Hola a todos y bienvenidos a CFG. Los componentes básicos de gene para usted y su familia. Me llamo Carla Young y tengo dos hijos con fibrosis quística. Mi viaje a pie comenzó el 8 de agosto de 2019. Tras recibir una llamada telefónica de nuestro pediatra diciendo que nuestra hermosa hija Evelyn, tenía una bandera inusual en la pantalla de su recién nacido. Continuó diciéndome que tenía una mutación genética de una enfermedad genética llamada fibrosis quística. En ese momento, sabía muy poco de las pruebas genéticas de fibrosis quística o de que a mi bebé le hicieron una prueba para recién nacidos en el hospital. Por lo tanto, será un placer moderar la sesión de hoy para que podamos analizar los conceptos básicos de la genética de la fibrosis quística, evaluación de recién nacidos y asesoramiento genético juntos. Presentaré a nuestros otros altavoces en un momento. Antes de hacerlo, quería proporcionarle algunos artículos de limpieza. Esta sesión se está grabando y estará disponible después del evento en el canal de YouTube de la Fundación CF. Se le notificará por correo electrónico cuando las grabaciones de las sesiones estén disponibles. Tras una presentación, nos tomaremos un breve descanso de 5 minutos y organizaremos una sesión de preguntas y respuestas ampliada de 45 minutos con los ponentes de hoy. Así que, por favor, guarde todas sus preguntas. Hasta entonces, no podremos responder a las preguntas sobre el diagnóstico o los planes de tratamiento individuales y le recomendamos que utilice esta información. Hoy aprende a conversar con su equipo de cuidados. La sesión ampliada de preguntas y respuestas tendrá lugar en la misma sala virtual a las 21.15 hora del Este. La parte de preguntas y respuestas de este programa no se grabará. Si tiene algún problema técnico-tecnológico durante la sesión, visite el servicio de asistencia en la parte izquierda de la pantalla. También queremos recordarles a todos las normas de nuestra comunidad. Por favor, sea amable, de mente abierta y respetuoso con las opiniones y experiencias de vida de todos. Por favor, no pregunte ni de consejo médico si necesita el apoyo del personal en algún momento o quiere denunciar una infracción. También le animamos a que visite la mesa de ayuda. Habrá algunas preguntas de los panelistas estadounidenses a las que se le pedirá que responda a lo largo de la sesión. De hecho, hay una línea ahora mismo. Estas preguntas de la encuesta nos ayudarán a hacernos una idea de quiénes son todos y de su familiaridad con los distintos temas. Cubierto hoy, las encuestas se encuentran en la parte derecha de la pantalla. Junto a las preguntas y respuestas y charlar con todo eso fuera del camino, presentemos a nuestros panelistas. Bienvenido, Dr. Richard Pratt, profesor asociado de pediatría en la Escuela de Medicina de Harvard y director del Programa de Medicina Genómica del recién nacido en Hospital Brigham and Women's de Boston y Kimberly Foyle, consejero genético certificado en la Universidad de Medicina de Carolina del Sur. Estamos muy agradecidos de contar hoy con su experiencia con nosotros. Mi hijo Benet nació en 2017. En ese momento, sus nacimientos en la infancia fueron típicos. Y no había señales de alerta en su historial médico que tuviéramos que hubiera indicado algún problema. Cuando tenía alrededor de un año, nos dimos cuenta cuando se resfriaba. La tos duraría más de lo que creíamos normal. En el punto álgido de una de sus enfermedades, le diagnosticaron neumonía. Este pediatra en ese momento no tenía ningún problema, y acreditamos el desarrollo del sistema inmunitario como la razón de la enfermedad. Tras recibir una llamada telefónica sobre la pantalla para recién nacidos de mi hija, programamos inmediatamente una prueba de sudor en nuestro hospital infantil para confirmar su diagnóstico. Al llegar, me dijeron que a menudo también ponen a prueba a los hermanos, pero que podemos esperar hasta más tarde si queríamos. Sube de inmediato que quería que le hicieran la prueba a Benet junto con su hermana, ya que siempre se me quedaría en el fondo de la cabeza si también tuviera fibrosis quística, una hora después de las pruebas. El asesor genético que acompañó a nuestro nuevo médico de fibrosis quística y nos dijeron que las pruebas de cloruro en sudor de ambos niños estaban dentro del rango más bajo de los 60. ¿Qué era indicativo de fibrosis quística, doctora? Pratt mientras nuestra familia intentaba obtener más información sobre la fibrosis quística después del diagnóstico. Una cosa que sigue siendo un poco confusa son los términos genéticos y que es exactamente una mutación. Bueno, gracias por la pregunta, Taylor. Me gustaría analizar algunos antecedentes para los oyentes sobre los componentes básicos que nosotros, del que hablamos en nuestro título. Para que tal vez puedan entender un poco mejor la genética de la fibrosis quística. Y vamos a volver a la biología del instituto. Tenga paciencia mientras le defino algunos términos básicos en la parte izquierda de la diapositiva. Es una célula y un núcleo en el centro de la célula. Todos los órganos de nuestro cuerpo están formados por estas células y cada célula tiene un núcleo. Y dentro de cada núcleo hay un plano o una instrucción. Para producir todas las proteínas que la célula, los órganos y el cuerpo necesitan para funcionar, hay 23 cromosomas. Cuáles son nuestros paquetes de ADN que contienen la información que contiene Plano Y cada célula de casi todas las células del cuerpo. El núcleo de cada célula tiene dos juegos de estos, 23 cromosomas. Puede ver aquí a la derecha si saco el cromosoma número 7. Hay un brazo corto y uno largo allí llamados a esto. Cromosoma y una banda pequeña en el brazo más largo del cromosoma 7 es donde se encuentra el gen responsable de la fibrosis quística. Los CFTR son fibrosis quística. El gen regulador de la conductancia del regulador transmembrana está localizado. Volvemos al diagrama de la izquierda. Puede ver que estos cromosomas, si los estira, están hechos de bobinas altamente enrolladas. Hebra diminuta de ADN, muy muy largos y espaciados a lo largo de esta hebra de ADN hay bloques llamados genes. Y cada gen se compone de una secuencia de sustancias químicas, llamados nucleótidos. Hay cuatro tipos diferentes de nucleótidos, estos. Llamémoslos A, T y G y C. Hay dos cadenas enrolladas en una doble hélice en esta cadena larga de ADNI. El 8 suele coincidir con la T y la G con una C. Y el orden de estos nucleótidos o pares de bases, como se les llama, es lo que proporciona la información para codificar la síntesis de proteínas. Gracias. Gracias. Secuencias que se llaman exones e intrones. Adentro del núcleo, la maquinaria en la célula transcribe o copia la secuencia del DNA a una copia completamente diferente de RNA que sale del núcleo de la célula a través del núcleo en donde están todos los componentes de las proteínas. Y en el proceso de convertirlo, todas las secuencias se cortan y las secuencias de intrones se ponen así. Está hecho por el citoplasma que está alrededor del núcleo. La proteína para CFTR es de 500 mn de longitud y la caricatura de la izquierda muestra lo que es bases básicas estructurales. Y estas son las partes de la proteína que salen de la membrana celular. Es una proteína que vive en la superficie de la célula. Se imaginarán que hay un pequeño orificio, es un poro que está a la mitad de estos componentes y hay tres partes que viven adentro de la célula, dominio de nucleótido 1 y 2 y el dominio R. Están involucrados en regular que se abra y se cierra la proteína. Esta imagen es mucho más exacta. ¿Por qué la proteína se ve como que está sentada en la membrana de la célula? Son células que hacen y apagan la producción de la proteína, pero de esto vamos a hablar, como puede ocurrir. Del otro cromosoma, tomemos un ejemplo de un cromosoma que tiene la variante o la mutación más común que se encuentra en el CFTR, en donde hay tres nucleótidos que faltan de una secuencia normal que puede representarse como una X. Los nucleótidos que faltan se transcriben en la copia del RNA que hace la proteína que falta. Esto pueden codificar para un aminoácido, de tal manera que la proteína final puede fallar en este dominio del aminoácido. Esta es la función. Esta es la X, la ubicación en la célula. Aunque es la parte de la proteína que controla que se abra y se cierre el canal que ocasiona problemas porque no se puede plegar en esta parte, en la superficie de la membrana celular. Hablemos un poquito de lo que hace esta proteína. Es un canal de cloruro. En esta caricatura hay esta membrana, este recubrimiento de la mucosa, en donde estamos hablando de una vía aérea en el pulmón, en la vía aérea iónica o en la célula epitelial, y en la membrana celular, si funciona, normalmente esta parte de la proteína se abre y permite que los iones de cloro vayan de adentro a fuera de la célula. Cuando esto ocurre y con la sal, también se mueve y se va a una capa de moco que está fluyendo. Si no hay suficiente agua en el medio, se vuelve muy espeso y ahí comienzan los problemas. Esto es de la Fundación de Fibrosis Quística. Quería mostrárselos otra representación de esta capa de la copia del gen CFTR. Esta proteína tiene una variante y que debido a esta variante, toda la proteína, pero parte de la proteína que abre o cierra el poro, no funciona apropiadamente. Y inicia el movimiento, que es un fármaco que ayuda a que la proteína que no esté funcionando bien, funcione bien. Y estos puntos verdes son iones de cloro que están tratando de salir al exterior y se une a la membrana en donde no hay canales. No hay cloro, se abre la proteína, el cloruro puede entrar o el cloro puede entrar y el cloro y el agua se pueden ir a donde necesitan ir y esta capa empieza a funcionar correctamente. Para que revisemos cómo se hace esta proteína, en el núcleo hay una secuencia normal, una copia de RDA normal que deja al núcleo, se presenta el citoplasma. Hay un recubrimiento que codifica aquí usando el ribosoma y la proteína se procesa y viaja a la superficie de la célula como canal de cloro y se mueve de esta manera. Si esta proteína no funciona bien, los iones en el agua no se pueden mover a donde necesitan moverse y la capa de moco se vuelve muy espesa y no puede realizar su función. ¿Cómo cambia esto en el caso de CFTR que afecta al cuerpo? Hablando de esta capa de moco, ¿por qué estamos hablando de esto? Bueno, lo que enlaza a todos los órganos involucrados en fibrosis cística, quística, perdón, son todos los órganos como los pulmones, la vía aérea, el páncreas, que ahí se representa con puntitos, el hígado y las glándulas sudoríparas también. Si el gen CFTR tiene un defecto en una proteína que es anormal y esa capa de moco no tiene suficiente agua, se vuelve muy esposa, muy espesa y va a taponear. Cuando esto ocurre, hay una obstrucción que es muy dañina. Cuando esto ocurre es cuando todos los órganos se ven afectados. Y por último, acerca de CFTR, ¿y por qué los pacientes presentan severidad diferente? Pues sucede que no se puede predecir con exactitud qué tan severo será la fibrosis quística de acuerdo a las mutaciones que se identifican desde el principio. Hay pacientes que presentan un cuadro más leve o que tienen síntomas que se presentan después. Así es que vamos a hablar de lo que sabemos. Vamos a regresar al DNA y a la caricatura que representa el DNA, el gen con base en los nucleótidos que hacen la cadena que codifica para los aminoácidos. Una analogía del DNA, que es una oración en donde cada palabra se representa y cada letra corresponde a lo que sería un nucleótido. Si cambio lo gris, digamos que le cambio una palabra, la primera letra la cambio por otra, las palabras que resultan serán diferentes. Es una analogía del cambio de la secuencia de DNA y lo que puede hacer en la manera como funcionan las proteínas. Primero, quiero atraer su atención a la parte superior derecha. Si vemos la línea de hasta arriba como secuencia de DNA, las letras de nucleótidos se han descompuesto en tres porque se llaman codones y cada tres pares de bases codifican para un aminoácido diferente. Esto codifica aquí. Los bioquímicos pueden decir CAC que codifica para el aminoácido y esto es lo mismo para 21 aminoácidos que están unidos entre sí para crear la proteína. Para esta proteína en particular, si hay una variación en la secuencia o hay una mutación CTC que generalmente codifica para este ácido, es una A y es un aminoácido diferente que entra a la proteína. Este pequeño cambio es suficiente para ocasionar una enfermedad. Hablemos de los diferentes tipos de reemplazos de pares de bases. Si aquí arriba hay una secuencia normal y se ve esta T roja, vamos a llamar o decir que la sustitución sería si se cambió la secuenciación de DNA en vez de una T hay una C. Sustituyeron un par de bases. Y de la misma manera pueden imaginarse el meter un par de base extra o perder el par de base de acuerdo a este algoritmo. Hay tres bases de pares que se pierden y esto ocasiona la mutación en fibrosis quística. Esto es lo que se llama una mutación en sentido equivocado. Si un par de base está sustituido por otro, el mismo número de aminoácidos, pero uno diferente, si esto ocurre, algo que se llama un codón de detención se crea en vez de cambiar otro aminoácido. Es un código que le dice que se detenga y que deje de hacer proteína. Esa es una mutación severa porque toda la proteína no se puede hacer y por lo menos hay algún cambio. Si no se puede terminar la proteína, es lo que se llama una mutación sin sentido. Hay mutaciones en sentido equivocado o mutaciones sin sentido que típicamente son más severas y son las que ocasionen enfermedad más severa. Si no hay diferencia en el cambio de aminoácidos, la proteína puede seguir teniendo alguna función. En el mundo de CFR, la categoría, hay una categoría que se ha creado. Hay clases del 1 al 5. Vamos a ver por qué estas clases son diferentes. La clase de 1 a 3 son las que ocasionan fibrosis quística más severa y hasta el tipo 5. La mayoría de las personas tienen clase 2 porque delta A cae en esta categoría que es el periodo más común. Cuando se ve clase 1 y comparar con lo que pasa con la célula, de acuerdo a la fisiología normal, el RNA es el que hace la proteína y la proteína procesa esto en la superficie de la célula y estas funciones con este pequeño canal. La clase 1, esto se crea por un cambio en la secuencia de pares de bases. Entonces, se va a la superficie y entonces no hay proteína que funcione aquí. Y esto fue en realidad. G5-4 es la variante de la que escucharon hablar que tenía el esposo de Kaylee. La clase 2, que es la más común, es la que tiene un cambio en la proteína en donde la proteína, cuando ha ocurrido una variación en la secuencia de aminoácidos, hace que no se pliegue bien, no puede llegar a la superficie si es una variante clase 3. Se hace una proteína completa, pero en un sitio muy diferente en donde el control de abrir y cerrar el portón, la proteína aquí realmente no puede hacer nada. Es una proteína que ahora, sobre la cual pueden funcionar muchos medicamentos. Agregan una molécula para que la proteína pueda tener alguna función. La clase 4 también llega a la superficie de la célula a medida es parte de la proteína que está incrustada en la membrana celular y no se abre como debiera hacerlo, pero hay función en la proteína. Y luego la última clase, proteínas que se hacen por la regulación de cómo se hace la proteína. Solamente una pequeña cantidad de proteína se forma y esto ocasiona síntomas. Al conjuntar todo esto, si vemos el cloro, cloruro en el sudor y se ve cómo está funcionando la proteína, una persona que tiene dos genes normales de CF tiene 100% de la función. Cloruro en el sudor puede estar en este rango. Aquí tenemos adultos de color anaranjado, niños y adultos de azul y recién nacidos de verde. En las clases de 1 a 3 variantes, estas son las proteínas que más severamente afectan la proteína con poca o sin función y ahí es en donde el cloruro en el sudor es alto. Más de 60 milimoles por litro ya se considera diagnóstico de fibrosis quística y también hay portadores que tienden a tener 50% de la función, pero es suficiente función. Generalmente no hay síntomas y hay grupos en medio en donde hay un poco de problema en donde no presentan los síntomas clásicos. Tiene el micrófono apagado. Perdón. Muchas gracias, Dr. Pratt. En nuestra experiencia, a muchos niños se les hizo la prueba al nacer, pero nunca se nos dijo y cómo fue que se realizó la prueba cuando regresó positivo el tamizaje de nuestra hija. Estábamos en shock. Ni siquiera sabíamos que le habían hecho a la prueba. Para ir en más detalle de lo que es el tamizaje neonatal, ¿nos podría explicar un poco más? Creo que sí. Hay muchas cosas que están ocurriendo. Cuando un bebé llega a una familia, la gente está abrumadora y la familia no necesariamente lee todo lo que debe y los informes que se dan antes de nacer el bebé o cuando sale del hospital. Hay veces que a los padres se les olvida si se los han dicho. Déjenme mencionarles algo sobre el tamizaje neonatal. Comenzó en Massachusetts en la década de los 60 fue el primer estado que hizo el tamizaje a todos los recién nacidos para detectar fenilcetonuria usando unas cuantas gotas de sangre recolectadas en un papel filtro que se probaba justo después del nacimiento. y esto podría ser diagnóstico con una sola gota de sangre. Más importante es que él creó un sistema que llevó al desarrollo de una infraestructura pública que permitió la recolección de una o de varias gotas de sangre en todos los recién nacidos para ir a un laboratorio estatal central rápidamente después de haber nacido el bebé para poder hacer la prueba o el tamizaje de ciertos trastornos en donde el bebé no aparenta tener ningún síntoma al nacer. Se van desarrollando los signos o síntomas gradualmente. Si hubiese terapia para esos trastornos y se iniciaran las terapias sí van a impactar el desenlace de salud del bebé o también se puede hacer uso o aprovechar esa infraestructura. La infraestructura incluye el uso de esta tarjeta que se llama la tarjeta Guthrie nombrada por el apellido de este doctor y con esta tarjeta es en donde se coloca la gota de sangre seca en papel filtro. En Estados Unidos han nacido muchísimos niños y uno de cada cien se ha encontrado que tiene los trastornos que se buscan y diferentes tipos de tamizajes neonatales. Esta es la sangre que se recolecta en papel filtro sangre o gota de sangre seca. Este es el tamizaje para varias cosas cardiopatías congénitas entre otras. En los 50 estados hay programas independientes de tamizaje neonatal y tienen sus propios laboratorios. En promedio actualmente se hace tamizaje de 36 trastornos pero va a variar dependiendo del estado. Ahí es diferente. En el caso de fibrosis quística este registro de fibrosis quística en el 2021 más o menos 800 casos se diagnosticaron y los datos del registro dieron como resultado que por lo menos 75% en 2021 se diagnosticaron por medio del tamizaje neonatal que se compara con los años anteriores. Este proceso del tamizaje neonatal incluye pruebas para varios trastornos que se pueden tratar que tienen pruebas disponibles con detección temprana como la gota de sangre seca recolectada en un papel filtro. todos los estados supuestamente tienen que tener esto disponible no es nada que se pague de bolsillo se paga digo se hace más bien en el hospital no hay que pagar por ello y el hospital es responsable de las pruebas con un muy alto aseguramiento de calidad con respecto a los resultados y el resultado la forma como se reporta es crítico hay cuatro millones de bebés que se han sometido a la prueba y la información de los resultados le llega al pediatra que es el que le transmite la información a la familia con respecto al tamizaje neonatal para la detección de fibrosis quística se remonta al país de Nueva Zelanda en donde en los 70's Janet Crossley fue el que dictó que los neonatos si tenían tripsinógeno incrementado en su sangre que surge del páncreas era algo indicativo que había que estudiar el feto afectado con fibrosis quística indica que el páncreas ya tiene problemas porque los conductos pancreáticos se bloquean con secreciones y esto pues respalda el hecho de que se va al torrente sanguíneo y que las enzimas estén elevadas ella era una doctora notó que se podía medir de una manera muy fácil el IRT o el tripsinógeno inmunoreactivo a veces hay problemas en el nacimiento que pueden incrementar de manera transitoria el tripsinógeno inmunoreactivo esta doctora dijo que de dos a seis semanas después si se vuelve a hacer la prueba se puede determinar si el diagnóstico de fibrosis quística si era el correcto porque si no puede caer en un falso positivo es IRT IRT porque se hace la prueba dos veces esto vino de Nueva Zelanda luego en Estados Unidos en Colorado decidieron hacer un programa piloto en los 80 y al hacer esto hicieron un proyecto de investigación muy grande aleatorizando a tres cuartas partes de un millón de bebés para que recibieran tamizaje neonatal para fibrosis quística identificándolos muy temprano o dejar que se les diagnosticara cuando se presentara la enfermedad más o menos en promedio a los cuatro años de edad le dieron seguimiento a estos niños durante décadas y mostraron que al observar que tienen fibrosis quística y realizar intervención nutricional que siempre estuvo disponible desde que se inició el proyecto estos bebés crecían mejor en cuanto a altura y peso y que la función pulmonar se mantuvo mejor y les iba mejor estos datos que provienen de los centros de control de enfermedades de Atlanta trataron de convencer a los estados que este trastorno o este padecimiento debían incluirlo en el tamizaje neonatal como IRT y RT pero aquellos que estudiaron el tamizaje neonatal desarrollaron varios algoritmos el más importante era que en vez de hacer el segundo IRT se hizo prueba de DNA con esa misma gota de sangre seca porque las tecnologías involucradas ya permitían buscar mutaciones muy pequeñas el primer algoritmo veía en este caso la variante F 508 de él que era la más común pero se reportaron más de 200 variantes en Massachusetts en el 2004 reportamos una experiencia de cuatro años utilizando una pantalla con multivariaciones buscando las variantes más comunes esto varía hasta el punto en el cual hay estados que secuenciaron todo el gen con una segunda o tercera prueba al ver la elevación de IRT los bebés con altos niveles de tripsinógeno inmunoreactivo en el DNA si tenían variantes en el DNA los referían para una prueba de sudor para hacer el diagnóstico a veces a veces el nivel de IRT era muy alto y entonces se preguntaban que si era realmente eficaz este estudio todo lo que estuviera por debajo del punto de corte se consideraban que eran bebés normales también con un panel múltiple recogimos algo nuevo un problema nuevo que todavía no hemos logrado resolver no sé si han escuchado este término de CRMS que es diagnóstico no concluyente positivo de tamizaje para fibrosis quística así se llama en Europa o CRMS en Estados Unidos síndrome metabólico relacionado con CFTR pues ya sea que no fuese mutación claramente patogénica la que se identificaba por lo menos una o cuando al bebé se le hacía la prueba de cloruro en sudor y el es de más de 60 el IRT estos son bebés que a mí me gustan llamar no diagnóstico sino más bien categorización como poner a alguien en el estacionamiento en donde debemos esperar y observar cómo vamos a lograr salir del estacionamiento sin fibrosis quística siendo portador nada más o relación o enfermedad relacionada con CFRT o que el cloruro o el cloruro de sodio lo indique así es cómo se han visto las variantes cuál es el impacto que tiene el tamizaje neonatal en fibrosis quística es muy importante que la edad del diagnóstico ha bajado esto permite que haya un inicio más temprano de las terapias y hay muchas más terapias que han funcionado incluso desde hace 10 años y todas estas cosas hacen una diferencia para mejorar el desenlace y la sobrevida de aquellos pacientes ya de adultos con fibrosis quística en el pasado antes de que existiera el tamizaje neonatal la posición de los médicos era hacerlo en a un promedio de cuatro años de edad con síntomas de desnutrición factores respiratorios este bebé tiene gran distensión abdominal que muestra desnutrición por diarrea por mala absorción ahora tenemos tamizaje neonatal en la gran mayoría un alto porcentaje de los bebés que se ven totalmente sanos se someten a esta prueba un bebé que se ve sano también se someterá y se esperará a ver si es necesario iniciar terapias temprano la edad del diagnóstico era de cuatro años y ahora la mitad de los bebés tienen un diagnóstico definitivo más o menos al mes de edad de esta manera hemos logrado instituir las terapias más temprano ya los 50 estados han adoptado esta modalidad no puedo decir que la edad de sobrevida mediana va de 30 a 50 pueda ser gracias al tamizaje neonatal porque apenas inició hace 10 años y hay muchos fármacos pero el tamizaje neonatal sí es un factor de importancia para estas cifras de sobrevida finalmente la fundación de fibrosis quística ha utilizado un registro de pacientes con un acorte de estudio para ver cómo les ha ido a los pacientes desde que se instituyó el tamizaje neonatal se ha señalado que las cosas están mejor pero que las podríamos hacer mejor y con respecto a la infraestructura y lo que vemos en diferentes paneles también hemos trabajado en desarrollar lineamientos de consenso para que el sistema del tamizaje neonatal funcione mejor en los 50 estados esto es un esfuerzo que ya lleva más de 10 años han dado subvenciones a los estados para buscar formas más oportunas para realizar el tamizaje y han tratado de conectar los programas estatales de tamizaje neonatal con las instancias que abordan fibrosis quística y en poblaciones minoritarias diferentes a las caucásicas y se ha logrado que haya equidad en la educación y en el tamizaje muchas gracias por esta gran revisión en fibrosis quística hablando de las cuestiones más comunes para el diagnóstico nuevo antes de irnos a la siguiente porción vamos a contestar sobre consejería genética y vamos a ver qué es lo que ocurre después del diagnóstico para darles un poco de antecedentes sobre qué es la asesoría genética es el proceso para que la gente pueda entender y adaptarse a las aportaciones genéticas de la enfermedad es importante hacer una valoración personal y de la historia médica también para valorar todos los riesgos que van a facilitar un diagnóstico es importante utilizar la información genética para guiar a las personas los terapeutas genéticos son expertos han recibido una buena capacitación y tienen una certificación cuáles son las recomendaciones de cuándo se debe ofrecer esta asesoría genética a los pacientes y a los familiares en el 2008 se recomendaron unos lineamientos desde la primera visita para dar asesoría y es reconocer también el componente familiar que es lo que se debe de llevar a cabo también con los hermanos que tienen un paciente con FQ también a los familiares es importante llevar a cabo estas pruebas y hay hablar también hay que hablar sobre este tema recientemente se han llevado a cabo unos lineamientos que tienen el consenso que es importante recomendar la terapia genética cuando los padres o los hijos tienen el CNF ¿Qué es lo que pasa? Hay mucha variedad de prácticas por diferentes razones se llevó a cabo un estudio donde se encontró que el 49% de los directores de los centros de fibrosis quística o coordinadores clínicos nunca refieren a una persona con SFTR y también es importante llevar a cabo este análisis encontramos que prácticamente la mitad de los niños que han sido diagnosticados son referidos a una visita con terapeuta y también la referencia se basa en si tienen hijos adicionales o no cuando se hace un diagnóstico para las adultas la mayoría de los casos reciben terapia en el centro la siguiente diapositiva el doctor ya nos dio una gran resemblanza de la fibrosis quística es muy importante entender qué es lo que hacen los asesores genéticos es importante esto para integrarlo también en todas las decisiones médicas hay proteínas como la proteína FTR todo mundo tiene dos genes así uno heredado por el papá o por la mamá y cuando tenemos hijos pasamos una dos copias la mayoría de las personas tienen dos copias una normal otra normal y las personas con FQ tienen dos copias defectuosas o dos copias que no son correctas de este gen y las mutaciones del gen van cambiando también la proteína de diferentes maneras y más de dos mil mutaciones son las que se esperan en la secuesencia y se han identificado estos cambios dan como resultado no tener como no tener suficiente proteína CFTR o se produce una proteína descompuesta esta proteína CFTR depende de las dos copias genéticas que en conjunto van a determinar cuál es el tipo de proteína CFTR que se va a tener esto es muy importante para llevar a cabo el diagnóstico y también ofrecer una correlación fenotipo genotipo para saber cuál es la combinación que se tiene esto permite hacer pruebas precisas a nivel familiar y guiar las decisiones para el tratamiento la siguiente diapositiva hay más de dos mil mutaciones en este gen entonces es muy bueno poder entender el proceso para una mutación clase uno vemos que la proteína se produce en la clase dos hay una producción de una proteína abnormal pero no llega a la superficie de la membrana celular y puede funcionar la variante número tres es una proteína que llega a la superficie pero se queda atorada y no abre para llevar a cabo el equilibrio líquido fuera de la célula en un estado no tratado hay mutaciones tipo cuatro que generan la fibrosis quística y las clases cuatro y cinco generalmente tienen que ver con una función relacionada con la variante cuatro y cinco hay variantes que tienen por lo menos una clase cuatro una clase cinco y es importante llevar a tener una terapia para ello aquí tengo un esquema que se refiere a las funciones de FTR relacionados con sus síntomas una persona que tiene dos genes CFTR normales va a tener un funcionamiento 100 es no es un portador un portador con un gen normal y uno anormal generalmente tienen un 50% de un funcionamiento adecuado CFTR y tiene algunos de los síntomas conforme vamos pasando en este funcionamiento CFTR vamos a ver que hay trastornos relacionados con el CFTR que le pueden pasar a personas que tienen una varianza muy suave y eso también puede pasar en el sistema y sus síntomas pueden ser más suaves o se pueden presentar más adelante cuando son adultos conforme vamos pasando al 10% vemos la fibrosis quística pero el rango de diagnóstico y si pasamos al 3% hay menos funcionamiento pancreático y la mayoría de esto dan como resultado insuficiencia pancreática o puede darles otras enfermedades debido a la fibrosis quística una de las herramientas que me gusta usar es comparar a un paciente a veces con él cuando estoy con el paciente saco a colación esta base de datos CFTR2 que es una base de datos donde tú pones escribir el número de una o dos mutaciones para ver la significancia de esa varianza sola o en combinación y el grupo CFTR2 investiga los impactos de diferentes mutaciones para determinar si afectan la cantidad de la proteína CFTR la conductancia o ambas y esta base de datos también tiene una interfase con el padrón de pacientes de la fundación para ver cuántos miembros o pacientes viven con esta mutación y en promedio cuáles son los parámetros para aquellas personas que tienen ese genotipo y esas insuficiencias en esta diapositiva puse yo las mutaciones que se dan en los niños para que eso se relacione con los casos que vimos esta mañana vemos que esta combinación es muy probable que sea que haya suficiencia pancreática y en este genotipo en específico hay cuatro pacientes en la base de datos que tiene este genotipo pero algunos genotipos con dos copios de la mutación 508 hay miles de personas en este padrón y entonces los datos se van haciendo más robustos esto nos habla también sobre si la mutación que tiene alguna persona está relacionada con la con el fenotipo en la uníptima década ya se revolucionó la atención con estos moduladores que tratan la causa subyacente de la fibrosis quística de muchos pacientes en el 2012 el primer compuesto se aprobó que fue calideco para las personas que tienen una mutación clase 3 se abre un canal para que pueda trabajar de la manera más normal algunos años después se desarrollaron compuestos adicionales como orcambi o simdeco para personas que tienen dos copias de la mutación 508 o tienen otras mutaciones y hay otra comunidad que ocurrió en el 2019 cuando se aprobó el tricapta un modulador muy efectivo que da muchos beneficios para aquellas personas que tienen por lo menos un una mutación del F 508 estas terapias representan un importante cambio también para bajar el cloruro en el sudor para bajar las exervaciones pulmanores y tricapta se aprobó en ese tiempo para personas mayores de seis años pero ahora la FDA ya también lo ha aprobado a tricapta para menores para personas o niños de dos a seis años es una terapia revolucionaria que cada vez está disponible para más personas reconocemos que no todas las personas en la comunidad de fibrosis quística tienen pueden ser aptas para esta terapia modular hay dos mutaciones que no responden a los moduladores y esas mutaciones recaen en la clase donde no se produce nada de la proteína para nada y hay hay algunas terapias que nos ayudan con estos moduladores esto es muy importante ya que nos abre las opciones para participar en estudios de investigación que dan como resultado mayor tratamiento para toda la comunidad de FQ la siguiente diapositiva la fundación FQ está muy comprometida para encontrar terapias altamente efectivas para todas las personas para mutaciones clase 1 que dan como resultado en un señalamiento prematuro se han hecho investigaciones hay muchos compuestos que ya se han probado y se cuenta con un biomuda dolor también hay estudios tempranos de mRNA inhalado o la entrega inhalada que se están llevando a cabo esos tratamientos van a resultar en una proteína CFTR normal a pesar de las mutaciones muchos otros compuestos y estrategias también se están estudiando como la edición de los genes y sus efectos secundarios para también reducirlos muchísimas gracias Kim por esto algo que quiero hablar es el tema de la situación familiar una vez que se diagnostica a un a una persona o a un niño también hay que hacerle la prueba a otras integrantes de la familia cuando se lleva un adulto a un niño a una clínica como se obtienen todas las respuestas para ellos gracias cada familia cada situación es particular yo hablé de la información de antecedente hay que educar a las familias sobre los patrones de la querotina sabiendo que la familia tiene una persona que se ha diagnosticado por lo menos alguno de ellos es portador de el FQ y puede haber un 25% de que haya también otra persona diagnosticada en el futuro con FQ con los adultos también trabajo yo con adultos que tienen FQ que están trabajando también con su planeación familiar y que ya tienen sus propios hijos porque con toda esta información la calidad de vida ha mejorado muchísimo la mayoría de los hombres con FQ son estériles debido a los defectos subyacentes trabajar trabajando con las familias evalúa la situación actual hablo sobre las opciones para lograr sus metas en cuanto a la planeación familiar ver si es posible llevar a cabo las pruebas de diagnóstico de FQ o la gente que quiere evitar el FQ o requieren ayuda para la certificación para la fertilización in vitro es necesario llevar a cabo pruebas y también hay otros modelos de familia como la adopción o los donantes pero hay que hablar sobre cuáles son las estrategias hechas a la mano para cada familia me imagino que si yo te fuera a conocer y fuera en mi primera visita hubiéramos hablado sobre el estado de mi hija y me hubieran ayudado a identificar la mutificación ARRT o la 347H ya sabemos que por esas mutaciones puede haber algo de diagnóstico cuáles son las pruebas que se pueden hacer para poder confirmar esto o supondríamos que vamos a tener resultados anormales basándonos en esos resultados genéticos con el tamizaje va hay que hablar con la familia sobre qué implica tener fibrosis quística he hablado sobre la segunda mutación que hemos identificado la G54 que no produce la proteína CFTR que es una mutación 4 mientras que la R347 tiene un funcionamiento residual desafortunadamente la mayoría de estas personas afortunadamente tienen una son suficientemente capaces de trabajar bien con su páncreas generalmente tenemos que hacer una revisión de la historia familiar hay que ver el árbol genealógico también para a ver quiénes son las personas que han sido afectadas con FQ y ver quién fue el portador en este caso hubiéramos comenzado con tu hija que estaba sombreada como afectada y como también tienes un hijo pero aún cuando tiene un tamizaje adecuado pues recomendaría que se continuara con una prueba de diagnóstico para su hijo y en este caso resultó que fue afectado también ofreceríamos prueba de portadores para usted para su esposo para ver si esto lo heredó de qué padre de qué lado de la familia es muy común que cuando tomamos este historial familiar oímos que el diagnóstico FQ es toda una sorpresa porque en el árbol genealógico sale negativo donde ninguno de los padres tuvo FQ anteriormente y esto pasa con otros padecimientos también porque los padres no tienen el problema pero es un portador silencioso y se tiene que esperar un tiempo para que se manifiesten todos estos padecimientos en este caso encontramos que Keyler es el portador del AR347H y su esposo tiene el portador de la mutación G542X a veces hay sorpresas en la prueba de su esposo encontramos que también es portador de una variante G542X suave y esto confirma algunos algunas posibilidades de tener otro tipo de padecimientos también además del FQ en general esta historia genética nos da guía para poder ayudar a los pacientes y a las familias conforme van lidiando con esta información tan complicada como lo vimos en el caso de la familia de Keyler la prueba familiar es muy importante para detectar aquellas personas también que no han sido diagnosticados estas pruebas varían entre las clínicas pediátricas y de adultos donde se recomienda que a los hermanos también se les lleve a cabo la prueba de diagnóstica una recomendación es importante hay varios ejemplos de clínicas adultos donde se lleva a cabo una prueba completa para los hermanos y se confirma el diagnóstico FQ que nos puede ayudar a tener una buena vigilancia y también a dar la información genética para toda la familia la mayoría de los doctores recomiendan como prueba de diagnóstico la prueba de sudor pero la de mutación también se debe de llevar a cabo esto nos ayuda mucho para poder determinar cuál es la mejor prueba a veces la prueba de sudor no nos indica cuál es el padre portador ni tampoco otros diagnósticos los valores de la prueba de sudor son más difíciles de interpretar o caen en un rago intermedio pero cualquier a cualquier persona que tiene FQ se le debe de llevar a cabo todas estas pruebas todo esto es muy complicado la depresión la ansiedad son temas muy comunes en la población común pero se presenta dos tres veces más con los integrantes de una familia que tiene fibrosis quística hay lineamientos también para hacer un diagnóstico de salud mental hay que preparar a los padres que tienen un hijo con fibrosis quística estos terapeutas pueden trabajar de la mano con los psicólogos con los doctores para ayudarlos y además este centro ha recopilado datos que todavía no están publicados datos entre los padres de neonatos con FQ que muestran cómo la depresión y la ansiedad ha aumentado drásticamente y llegan a una línea basal un tiempo después esto nos muestra que hay mucha oportunidad todavía para mejorar la experiencia de los pacientes para agilizar el proceso dándoles educación y ayudándoles a resolver todas estas dudas que tienen sobre el tamizaje muchísimas gracias por todos estos detalles esto nos ayuda a tener una mejor idea para trabajar con los padres esto es muy bueno para nuestra clínica para saber qué padres tienen las mutaciones además es importante revisar estos resultados con el centro vamos ahora quisiéramos escuchar sobre el público para que nos den su opinión Kimberly que recomiendas para aquellas personas que no tienen acceso todavía a un terapeuta qué buena pregunta no todos los centros de fibrosis quística tienen un equipo o un centro con este tipo de terapeutas si no tienen acceso a un terapeuta genético en su centro busquen en genetic counseling punto com nsgc para que vean cuál es el centro más cerca de ustedes también es importante saber que no todos los asesores genéticos tienen experiencia nada más en fibrosis quística muchos de ellos si están familiarizados con fibrosis quística ahora vale la pena ver este sitio para buscar a uno de sus terapeutas también Richard nos va a hablar un poco sobre las iniciativas que se están llevando a cabo en la fundación FQ para abordar este tema muchísimas gracias Kim en este momento quiero que el público sepa que hay proyectos actuales que apoya la fundación que están evaluando la factibilidad de utilizar telegenéticos para esta asesoría genética a veces hay una falta de terapeutas genéticos en las instalaciones estamos recopilando actores participantes de este proceso estamos recabando información de grupos de investigación también los padres y los doctores nos han dicho que sin un terapeuta genético a veces ellos tienen que encontrar a sus propios terapeutas y tal vez no sean los mejores recursos esta asesoría genética es muy importante para darle información de valor y precisa a los padres nos preguntan también si esto está cubierto por los seguros pero sorprendentemente una de las barreras más importantes es que los padres ni siquiera saben que existe esta asesoría genética y una vez que saben que existe pues la piden si es que está disponible para ellos por favor sigan atentos el desarrollo de todos estos proyectos esperemos que a través de la fundación podamos ayudarles a sobrellevar aquellos problemas de accesibilidad y que les ayudemos a llenar esa brecha donde no existe un asesor genético en persona muchísimas gracias Richard Kimberly por este tema gracias por estar con nosotros se nos está terminando el tiempo gracias a todos por compartir su experiencia su conocimiento sobre la fibrosis quística para ustedes para sus familiares vamos a tener un receso de cinco minutos y después seguiremos con la sesión de preguntas y respuestas aquí pueden compartir con nuestros presentadores también pueden escribir sus preguntas en la pestaña que está a la derecha de su pantalla les pedimos que hagan sus preguntas una a la vez se nos está acabando el tiempo regresen a tiempo en cinco minutos para darle espacio a las preguntas de todos gracias gracias